Paseos romanos es la exposición del oscarizado escenógrafo italiano Dante Ferretti que se exhibe en Roma. En ella el artista mezcla la ciudad moderna con la del pasado. Ferretti, de 81 años y que ganó su primer Oscar con el decorado de la película de 2004 El aviador, brinda al visitante un recorrido por las calles de Roma en las que se combinan grandes obras de arte de diferentes épocas con elementos urbanos como contenedores, cafeterías y muros grafiteados. El artista originado de la ciudad de Maserata no solo conoce bien Roma sino que la adora, pero hace una distinción entre la ciudad que conoció en sus comienzos a la actual. Yo me recuerdo cuando he visto Roma la primera vez, era un bambino. Recuerdo cuando vi Roma por primera vez, era un niño, todo era perfecto, todo estaba limpio. Luego poco a poco con los años Roma se dejó ir, la basura, las papeleras, las pintadas en las paredes. Ferretti que ganó otros dos Óscares por los filmes Winnie Todd y Hugo Cabret cree que el descuido de la capital italiana y las pintadas en sus paredes responden a una falta de respeto hacia la ciudad. Para los organizadores la muestra es un afortunado diálogo entre la Roma del pasado y el presente a la que se añade una tercera voz, la del cine, como una de las expresiones más fervientes de la riqueza cultural.